Pintor Pintor nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo De tantos pintores viejos Aunque la Virgen sea blanca Píntale angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Si pintas Con amor ¿Por qué? Desprecias mi color Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Pintor Pintor De santos De alcoba Si tienes Alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar En tus cuadros Te olvidaste Te olvidaste De los negros Pintor Pintor Si pintas Con amor ¿Por qué? ¿Por qué? Desprecias mi color Si sabes que en el cielo también los quiere Dios Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro